Evangelio de hoy, sábado, 9 de octubre de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritándole, dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios Y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida Pongamos atención en los siguientes cuatro puntos En este primer punto, reflexionemos en esta acción de Jesús Hablaba a la multitud Jesús desde que inició su ministerio, se propuso llevar la buena nueva a la mayor cantidad de personas posibles Y fueron muchas las personas que al darse cuenta de todos sus prodigios Se agrupaban para escuchar su mensaje Para obtener la sanación, para llenarse de gozo y esperanza Su predicación era el anuncio y el cumplimiento de los designios de su Padre Dios Hoy el Señor continúa hablando a las multitudes Continúa hablándonos de diversas formas A través de sus ministros, de su palabra escrita Y de los sacramentos de la iglesia Jesús continúa exponiéndonos su mensaje divino Todos estamos invitados a imitar sus pasos A esforzarnos por ser mejores hijos de Dios Viviendo la justicia, la compasión y la caridad Como normas de vida Desapegándonos de las cosas sin valor espiritual Como el dinero y las posesiones materiales Sin embargo, da la impresión que muchos aún no hemos comprendido El verdadero valor de sus palabras Y seguimos viviendo como si nada hubiera después de la muerte terrenal Seguimos creyendo que no existe el reino de los cielos No solo nos olvidamos del prójimo que sufre Sino que nos encargamos de hacerlo sufrir De quitarle lo poco que tiene De humillarlo y maltratarlo De esta forma caminamos a la condenación eterna Adormecidos por el pecado Dejemos que las palabras que nos dirige el Señor Resuenen en nuestro interior Y transformen nuestro ser En este segundo punto Reflexionemos en esta frase del Evangelio Una mujer del pueblo gritando le dijo El evangelista San Lucas nos dice Que mientras Jesús le hablaba a la multitud Una mujer elogiaba a su madre en voz alta Y es importante que meditemos en el por qué Esta mujer gritaba Pues lo hacía para que sobresaliera entre la multitud Sus palabras Para que Jesús se diera cuenta De lo maravillada que estaba con sus enseñanzas Es que cuando nos dejamos llevar de la palabra de Dios Cuando dejamos que penetre lo más profundo de nuestro corazón Sentimos la necesidad de anunciarlo a todo pulmón Sentimos los deseos de hacernos escuchar De reconocer en público que Cristo realmente ha traído luz a nuestra vida Ha iluminado nuestros sentidos Y nos ha permitido mirar de una forma diferente Nuestra relación con Dios y nuestros semejantes Es momento de gritarle a Jesús desde nuestro interior Que estamos felices con su mensaje Que no hay noticia mejor que la que Él nos ha traído Que el reino de los cielos es nuestro más grande anhelo Y que de ahora en adelante Vamos a trabajar por alcanzarlo En este tercer punto Reflexionemos en estas palabras de la mujer Dichosa la mujer que te llevó en su seno Y cuyos pechos te amamantaron Que gran manifestación de fe y recogimiento Demostró aquella mujer Al gritarle a Jesús estas palabras tan sorprendentes Estaba reconociendo delante de Jesús Y delante de toda una multitud Que su madre era grande entre todas las mujeres Mientras muchos negaban que Jesús era realmente el Hijo de Dios Esta mujer no solo lo reconocía a Él Sino que desbordaba en elogios para su madre Y tenía toda la razón Realmente la madre de Jesús era la más dichosa de todas Pues fue escogida entre muchas para llevar en su vientre al Hijo de Dios Y fue la mejor madre Ejemplar, creyente y la Dios Sencilla, humilde, entre muchas cualidades dignas de imitar Lastimosamente, a lo largo del tiempo Han habido personas que han negado que la Virgen María Es realmente la madre de Dios Niegan que ha concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo Niegan que Jesús es verdadero hombre Y verdadero Dios Se ha convertido en un dilema para muchos Y el enemigo ha aprovechado esto para fomentar la división Y la desobediencia en la iglesia Actualmente, algunos quieren minimizar E incluso negar la obra que Dios hizo en la Santísima Virgen María También es necesario aceptar Que este rechazo es obra del maligno Pues Él es quien más odia a nuestra Madre Celestial En este cuarto punto Reflexionemos en esta afirmación de Jesús Dichosos todavía más Los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Con esas palabras Jesús les quiere decir que su madre No solo es dichosa por ser su portadora En una dimensión meramente carnal Sino porque ella Escuchó la palabra del Padre Celestial Y declarándose esclava Hizo todo cuanto le pidió el Señor Es precisamente este el misterio que contemplamos En la oración del Ángelus Pues María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según su palabra Aunque Jesús no solo lo decía por su madre Pues también serán dichosos Todos aquellos que al escuchar su palabra La implementen en su vida cotidiana Aquellos que crean Que vivan de acuerdo a sus mandatos Aquellos que practiquen las obras de misericordia en los demás Especialmente en los más pequeños Nosotros estamos invitados No solo a escuchar la palabra de Dios Y a orar con frecuencia Estamos llamados a transformar el mundo Con nuestras acciones A poner en práctica todo aquello Que nos ha enseñado Jesucristo A cumplir con sus dos más grandes mandamientos Amar a Dios y amar a nuestros hermanos Debemos llenarnos de paciencia De compasión De solidaridad Y dar a cada uno lo que necesita Si nos ofenden Dar el perdón Si nuestro hermano está triste Llevar nuestro consuelo Si nuestro hermano está en dificultades Prestar nuestra ayuda Cada uno de nosotros Podemos poner en práctica La palabra de Dios Desde nuestro estado de vida Sin importar a qué oficio Profesión nos dediquemos Pues La espiritualidad Que nos infunde La palabra de Dios Permea todo nuestro ser Y cada una de nuestras acciones Por sencillas que parezcan Las podemos ofrecer a Dios Pidiéndole que en ellas Se cumpla siempre Su santa voluntad No dejemos pasar el tiempo Para poner en práctica Todo lo que hemos aprendido De Jesús Porque de esto depende Que alcancemos la dicha eterna Que tanto deseamos Nosotros Los que amamos a Cristo Para resumir el mensaje de hoy Basta con decir Que podemos llegar a ser Igual de dichosos Que la Virgen María Solo debemos escuchar La palabra de Dios Y ponerla en práctica No tengamos reparo En pedir su ayuda Maternal En este momento Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior Para llevarnos un mensaje de vida Escucho con frecuencia Las enseñanzas de Cristo Creo y venero a la Virgen María Por ser la madre de Jesús De acuerdo al Evangelio ¿Me considero una persona dichosa? Oremos Amado Jesús Gracias por exaltar A la Santísima Virgen Como la criatura más dichosa Permítenos compartir La dicha de poner por obra Tu santa palabra Que te podamos imitar En la obediencia A tu Padre Dios En el amor En el servicio Y la caridad A nuestros semejantes Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga abundantemente En este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica